Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos la segunda parte del caso de Dorothea Puente. En la anterior parte estábamos hablando sobre el primer homicidio que Dorothea Puente cometió. Había logrado que su amiga Ruth cayera en una enfermedad y pensaran que se había quitado ella misma la vida debido a su divorcio y a los problemas de corazón que tenía. Ruth no sabía nada del pasado de Dorothea así que nunca sospechó de ella. Si no vieron la primera parte de este caso les recomiendo que vayan a verla. Está acá en la que está en pantalla les dejo el vídeo y acá abajo están mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Dorothea siguió un buen tiempo hablando con los oficiales acerca de lo que había pasado. Ella contaba que Ruth había tenido un dolor en su brazo izquierdo. La impresión que quería dejar era que pensaba firmemente que su amiga había sufrido un ataque al corazón mientras metía la idea de que se había quitado la vida. Dentro de la habitación había una botella de tranquilizante a nombre de Ruth Munro, pero nada más. No había otras pastillas ni ninguna clase de nota o carta. Dejar una carta o una nota es lo que usualmente hacen las personas antes de quitarse la vida, entonces era un poco raro que no hubiese nada parecido en la escena. Sin ninguna explicación, simplemente de un día para el otro decidió consumir un montón de pastillas y dejar a todos sus hijos. Quiero que piensen en la dulce cara de Dorothea, de viejita confiable. Evidentemente la familia de la víctima no sospechaba nada y mucho menos algo tan horroroso como que la persona que vivía con Ruth pudiera matarla. Durante la autopsia no se encontró nada que pudiera haber originado el ataque. Lo único realmente extraño era que la vejiga estaba bastante inflamada. Después de una examinación un poco más profunda, la doctora Hall se dio cuenta que esto podría estar asociado solo al alcoholismo o a químicos. Cuando abrió el estómago, descubrió una masa verde oscura que olía a menta, sin evidencia de comida. Nada indicaba que hubiese comido los últimos días de su vida. Esa masa verde mentolada que la doctora había encontrado era la bebida que Dorothea le había estado dando a Ruth toda esa semana. Era lo único que consumía. A las dos semanas, los exámenes toxicológicos daban una idea más firme de lo que había pasado. Ruth había muerto por una sobredosis masiva de acetaminofén y codeína, además de la cantidad prescripta de Miltown. La conclusión es que la muerte no había sido un ataque al corazón, sino una sobredosis. Lo raro es que el acetaminofén o Tylenol, como se lo conoce normalmente, y la codeína no estaban en el cuarto. Dado todo esto, no había suficiente evidencia como para aclarar si la muerte había sido algo en especial. No se podía descartar el homicidio, pero tampoco el que lo hubiese hecho ella misma. En cuanto a la familia de Ruth, sus hijos creían, en efecto, que ella se había quitado la vida. Sin embargo, las parejas de los hermanos más el ex esposo de Ruth pensaban que Dorothea ocultaba algo, incluso literalmente diciendo que creían que ella la había matado. Pero claro, no importaba lo que creyeran, ya que no tenían pruebas, al menos hasta ese punto. Lo que más les hacía llegar a esa conclusión era su semblante. Algo en ella, en su cara, en cómo actuaba, estaba mal. Rosemary, la hija de Ruth, llamó a la sala de emergencias en donde supuestamente había estado la mañana del 27 de abril, para descubrir que su madre nunca había estado ahí ese día. El único problema era que nadie había visto a Dorothea hacer nada, así que no había mucho que la policía pudiera hacer. Lo que no notaron en ese momento fue que el dinero que Ruth había dejado en su cuenta compartida ya no estaba. En mayo de ese año, luego de retirar los fondos de esa cuenta, Dorothea se compró un vuelo de avión a México. Planeaba irse a pesar de tener una fecha para asistir a la corte por robo, falsificación y hurto mayor. Poco antes de este vuelo a México, una amiga suya, la señora Osborne, tuvo un pequeño incidente con Dorothea. Dorothea la había llamado porque estaba preocupada, había mencionado una extraña muerte y quería hablar mientras tomaban algo. Primero insistió en que Osborne fuera hasta su casa y cuando ella se negó, Dorothea decidió ir por su cuenta con dos botellas de alcohol, una de ellas siendo un vodka. Cuando llegó a la casa de su amiga le dijo que no se preocupara por los tragos, que ella los haría. Se quedó entonces sola en la cocina e hizo una mezcla de sabores que después sirvió a la señora Osborne. Solamente a ella. Según Osborne, el trago que le había hecho tenía un sabor muy fuerte, mientras que Dorothea dijo que sólo quería un vaso de vodka, puro. Dorothea entonces le dio el trago, tomó su vodka y habló por horas, contándole a su amiga todo lo que había estado pasando sin decirle realmente nada importante. Hasta que Osborne se durmió. Cuando se despertó unas horas más tarde, Dorothea no estaba en la casa, pero tampoco estaban algunos de sus cheques, tarjetas de crédito y débito. Rápidamente fue hasta la cocina como pudo, todavía un poco dormida, y vio que en la licuadora todavía quedaba un poco de este trago que le había hecho. Así que lo puso dentro de un frasquito de pastillas junto con un polvo blanco que notó en la mezcla. Se ocupó de que este polvo cayera justamente dentro del frasquito para tener pruebas, porque en ese momento tuvo la idea de que Dorothea le había hecho algo. Claramente, le había robado. Dorothea fue encontrada y arrestada el 19 de mayo. Seguía teniendo consigo las tarjetas de crédito y algunas monedas robadas a Osborne. Gracias a que Osborne denunció a Dorothea rápidamente, ella nunca llegó a su vuelo a México. La gran pregunta de todas formas siempre fue por qué Dorothea no se marchó a México apenas cobró. Ella nunca contestó estas cosas. Ahora entonces las acusaciones eran más graves, porque claramente tenía la intención de irse y escapar del país. Evidentemente esta vez no la dejaron escapar, ya que había cometido un crimen estando en libertad condicional. Tenían un caso bastante fuerte contra ella, tenían la medicación que había usado para dormir a Osborne y los síntomas que ella había experimentado coincidían con las otras víctimas de Dorothea. Además, el motivo en ese instante estaba claro. Robo. Lamentablemente en ese momento, el laboratorio en el cual se había investigado el trago hecho por Dorothea no tenía el equipo necesario para detectar la sustancia que usaba para dormir a la gente. El detective a cargo no sabía esto y por lo tanto, los resultados del análisis no concluyeron nada que pudiera servir para culpar a Dorothea. Lo bueno es que ella se tuvo que quedar encerrada hasta que la Corte Suprema examinara su caso, teniendo en cuenta todo lo que había hecho. Recuerden de todos modos que no se la culpaba de lo ocurrido con Ruth. La idea para no complicar demasiado el caso de Dorothea en ese momento era hacer un trato en el que admitiría haber drogado y robado a cuatro personas. De esta forma, ella no pasaría a juicio, a tener que dar más explicaciones ni hacer su caso mucho más largo, que el juez aún así podría darle una buena sentencia. El objetivo de los fiscales era mantenerla lo más alejada posible de sus víctimas y de otras posibles víctimas. De nada le sirvió a Dorothea mentirle al juez con respecto a sus razones. Ella le había explicado al juez a través de una carta o intentó explicarle que debía hacerse cargo de su familia en México, que una de sus hermanas estaba muerta y que dependían de ella. Por supuesto que el juez no le creyó ni la carta ni la historia que le estaba contando, así que en ese momento Dorothea fue dada la pena máxima disponible. Cinco años en prisión, menos los meses que ya había pasado ahí esperando la resolución del caso. El gran problema era que el detective a cargo no sabía acerca de Ruth. Lo supo cuando los hijos de la señora vieron la sentencia. Ellos le contaron lo que estaba pasando. Era malo porque todos los casos que hubiesen sido informados a la policía previos a este juicio serían desestimados, porque el trato con Dorothea era justamente ese, que ella admitiría a estos cuatro crímenes pero no investigarían nada de su pasado. Lo bueno es que no se había reportado nada antes y no había nada en el archivo de la policía acerca de Ruth Monroe, por lo tanto podía ser investigado. Cabe decir que cuando fue encerrada en 1985 fue examinada por una psicóloga para determinar su grado de peligro. Ella pudo ver que Dorothea no escuchaba voces, que en general no tenía signos de psicosis pero que no le causaba ni el más mínimo remordimiento lo que había hecho hasta ese momento, o que en sí lastimar personas no le hacía ninguna diferencia. Además antes de salir Dorothea le dijo que le gustaban los niños, lo cual era una mentira y que por eso estaba pensando en ser niñera cuando por fin pudiera ser libre. La psicóloga, quien ya había dejado anotado que debía monitoreársela de cerca si alguien la contrataba, le dijo que de ninguna manera podía hacer tal cosa, lo cual fue una decisión sabia teniendo en cuenta lo que Dorothea hizo a continuación con su vida y lo que podría haberle hecho a esos niños y a sus familias. Es un poco extraña la manera en la cual Dorothea se relacionaba con otros. Lo que hizo en su pensión no fue nada bueno y ya lo vamos a ver, pero a la vez contribuyó genuinamente a comunidades hispanohablantes a pesar de no ser realmente mexicana como decía serlo. Solía ayudar además a huérfanos y a mujeres mexicanas de bajos recursos. Durante su estancia en la cárcel comenzó a mandarse cartas con un hombre llamado Everson Gilmouth, un jubilado de 77 años que vivía en Oregon. Este hombre tenía la impresión de que la mujer con la cual estaba escribiéndose, era la mujer de su vida. Se quería casar con ella. Everson era un viudo que vivía en un camper adjunto a una camioneta pick up roja de Ford. A través de las cartas Dorothea le dijo que quería estar tranquila, vivir una vida normal con alguien a su lado. Además, estaría saliendo de prisión a los tres años y medio de haber entrado porque había demostrado tener un excelente comportamiento y también había ganado créditos de trabajo ahí dentro. Everson en aquel entonces vivía al lado de la casa de su hermana. No eran muy cercanos, pero ella se preocupó cuando lo vio guardar sus cosas para irse a casar con una mujer que no conocía y que había pasado los últimos tres años en la cárcel. No le gustaba la idea, pero ¿qué podía hacer? Ese día en el cual vio a Everson llevarse sus cosas fue el último que vio a su hermano con vida. Everson entonces partió, se juntó con Dorothea Puente y se fue a vivir con ella. Después de irse, no se volvió a comunicar con Riva, su hermana. Entonces, después de un tiempo, ella decidió avisarle a la policía para que fueran a verlo a la casa de su futura esposa. Por suerte, Everson le había dejado la dirección a su hermana de donde estaría viviendo. En ese punto, él entonces estaba vivo. La policía fue hasta su casa, lo comprobó y él les dijo que estaba bien. Después llamó a su hermana para decirle que estaba molesto por lo que había hecho. Riva decidió dejarlo solo ya que él parecía querer eso. El 14 de octubre de ese año, Dorothea le envió una carta a Riva. El mensaje era un poco pasivo-agresivo y también le decía que no le había gustado que mandara a la policía a su casa. Un tiempo más tarde, Dorothea le envió una segunda carta a Riva diciendo que estaba todo bien y contándole un poco acerca de la vida de Everson. Esta vez, como si ellas dos se hubiesen conocido de toda la vida. Les recuerdo que no en ningún momento se conocieron. Su actitud en esta carta era un tanto extraña, pero Riva se había quedado un poco más tranquila con estas últimas noticias. Sin embargo, el 2 de noviembre del 85 le llegó otra carta un tanto extraña de parte supuestamente de su hermano. En ella decía que se quería separar de Dorothea y que se cancelaba la boda, pero que viajaría al sur. El problema era que la carta en cuestión estaba escrita raro. No parecía algo que él haría. Decía que no intentara detenerlo a pesar de que ella jamás habría hecho tal cosa. En abril del 86 entonces le llegó una nueva carta de parte de una tal Irene, en la cual le contaba que era la nueva novia de Everson y que todo estaba bien. Le dijo además algunas cosas de vuelta como si se conocieran de toda la vida. Y la carta se le empezaba a hacer un poco familiar. En el medio mencionaba que sabía que le había mandado a la policía en una ocasión a su hermano y a su pareja. Riva se preguntaba por qué esta persona que no conocía de absolutamente nada, añadiría un detalle como ese completamente de la nada. Claramente la carta no la había escrito nadie más que Dorothea, pero evidentemente ella no sabía esto ni la policía ni nadie más. El lugar donde vivía Dorothea era el mismo de antes, el departamento en la calle F al 1426, en el cual también seguía estando la familia Odorica. Ricardo Odorica solía pasar por el patio de la casa y cruzarse con Everson. Cada tanto hablaba con él o lo veía tomar pastillas para el dolor, pero no mucho más. Tenía generalmente una buena impresión de él. A fines de 1985, Odorica se fue de viaje a visitar a su familia en México. Cuando volvió para finales de enero, no había nadie en la casa excepto por Dorothea. Ella le dijo que a Everson no le había gustado demasiado Sacramento y que había vuelto a Oregon. Odorica, por su parte, consideró que Everson ya no existía después de dejarla, así que no habló más del tema. Para ese momento, un hombre llamado Ismael Flores había comenzado a hacer trabajos en la casa. Él tenía el Ford Rojo de Everson en su poder. Dorothea le dijo a Odorica que se lo había vendido a él antes de irse. En diciembre de ese año ocurrió algo que la policía no sabría por un buen tiempo. Un hombre llamado Jesús Mesa pasó por la casa de Dorothea por órdenes de su novia, una antigua inquilina del lugar llamada Brenda Trujillo. Ella había dejado sus cosas ahí mientras pasaba un tiempo en prisión, así que le pidió a su novio, a Mesa, que le llevara algunas pertenencias a la cárcel. Cuando Mesa llegó a la casa, fue recibido por una viejita inocente, Dorothea. Hablaron un rato con respecto a su novia y después de un tiempo, Dorothea le propuso algo. Mesa había sentido un olor extraño desde que había pisado la casa, pero no podía reconocer de dónde provenía o qué podía estar causándolo. Es entonces que Dorothea le confiesa que un hombre había muerto de un ataque al corazón y le propuso que si la ayudaba a sacarlo de ahí, le daría dinero a cambio. Mesa no aceptó y Dorothea le pidió que no le contara nada a la policía. En esta ocasión, Dorothea tuvo suerte porque era evidente que Mesa no quería tener nada que ver con la policía, así que él nunca dijo nada y ella nunca más lo volvió a ver. Como les dije un tiempo antes, en noviembre del 85, Dorothea había contratado a un hombre llamado Ismael Flores para que hiciese algunos trabajos por la casa, como por ejemplo, colocarle suelos de madera en todas partes. Por el trabajo y otros 800 dólares le vendió a Ismael la pick-up roja de su novio. Dorothea le dijo que él estaba de viaje en Los Ángeles y que ya no la necesitaba. En realidad, Everson se encontraba en el piso de arriba de la casa, muerto. Ella solamente quería deshacerse de la evidencia y ganar un poco de dinero a cambio. Un día, Dorothea le pidió a Flores que le construyera una caja para almacenar cosas que debía medir 180 centímetros por 92 centímetros. La caja además debía ser bastante resistente. Según ella, quería poner cosas un tanto viejas dentro. Cuando la caja ya estaba terminada, Dorothea se la llevó y, como se imaginarán, introdujo el cuerpo de Everson dentro con bolsas de basura para que no se moviera demasiado. Para ocultar el claro olor a descomposición que mesa había sentido antes, tomó uno de estos palos desodorantes y unas cuantas bolas de naftalina, las arrojó adentro y cerró la tapa para que nadie se diera cuenta de lo que realmente había dentro de la caja que parecía un ataúd. El día que se decidió a deshacerse de esta caja, un hombre estaba haciendo un trabajo de construcción en la casa de un vecino. Él, inocentemente, ayudó a Flores y a Dorothea a subir el ataúd al Fort Rojo, que le pertenecía ahora a Flores. Una vez hecho esto, Dorothea se subió al auto con Flores y le empezó a indicar cómo ir hasta su depósito. Sin embargo, a mitad de camino le dijo que no valía la pena, que solo había basura adentro. Así que manejaron otros 10 minutos hasta un área rural y ahí, en un riachuelo, tiraron la caja. El 1 de enero de 1986, un pescador descubrió la caja junto con otro hombre. Ambos la abrieron y vieron un cuerpo cubierto por bolsas dentro. Inmediatamente le avisaron a la policía. El análisis forense no pudo hacer mucho por la cantidad de tiempo que el cuerpo había estado fuera y en contacto con la naturaleza. El médico terminó mandando un poco de sangre para examinar a un laboratorio y nada más. Durante el tiempo que siguió el caso sin resolverse, Dorothea cobraba la pensión de Everson, haciéndose pasar por él. Con el paso de los meses, Dorothea volvió a hacer su casa de huéspedes en el mismo domicilio donde vivía. Otra vez cuidando de gente que estaba en condiciones difíciles, gente que usualmente recibía cheques del estado. Su porte seguía siendo el mismo de siempre y la imagen que mostraba al público parecía el de una anciana sin hijos ni esposo a quien le gustaba cuidar de otros. Hasta ese punto había sido enmarcada como una estafadora, pero nadie sabía acerca de las investigaciones por el asesinato de Ruth. Dorothea seguía a sí mismo revisando el correo de sus clientes y cobrando sus pensiones, de las cuales les daba una parte y se quedaba ella con más de la mitad para ciertos gastos. Había gente que se quejaba de que se robaba el correo que debía llegarles y otras personas que simplemente la amaban por ser la anciana linda que era, al menos por fuera. Ella parecía muy buena para algunas personas, tenía ciertos gestos bondadosos y la gente solía amar sus comidas caseras. No sé por qué algo tan específico, pero realmente había gente que la apreciaba por esas cosas. No deja de ser curioso todo esto, ya que una de las condiciones de su liberación era que no podía seguir con su negocio gerontológico, ni podía cobrar cheques de otras personas. De hecho, en las 15 veces que fue visitada sorpresivamente por agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la libertad condicional, nunca fue sorprendida incumpliéndola. Más allá de eso, una de las desapariciones que más recuerdan los inquilinos por ese tiempo fue la de Benjamín Fink. Ben se había puesto muy borracho una noche dentro de la pensión y Dorothea, odiando ese tipo de comportamiento, decidió tomar el asunto en sus manos. Le dijo al resto de los inquilinos que iría a mejorar a Ben. Lo llevó al segundo piso y después de eso no se lo vio más. Cuando le preguntaron qué había pasado, ella simplemente dijo que Benjamín se había ido aquella noche por su cuenta. Pero no todas las personas alrededor suyo eran simplemente víctimas. Esta nueva etapa como asesina vino acompañada de alguien más, una persona que se volvió poco a poco su confidente y con quien sí disfrutaba tomar. Él era Melvin John Macaulay. Esta persona más tarde la ayudaría a escapar. Sin embargo, la clave del caso fue un hombre llamado Bert Montoya. Montoya nació en Costa Rica. En 1988 él tenía más de 50 años, tenía sobrepeso, canas y una barba blanca o a veces solamente bigote. Su desaparición fue especialmente contada por Valentín y Moisés, quienes lo veían todos los meses en el centro médico de Sacramento. Ellos eran quienes lo atendían. Montoya había estado viviendo en el centro de desintoxicación de Volunteers of America desde 1982 y fue ahí donde estas dos mujeres lo conocieron. Según ellas, Bert tenía una cualidad triste pero entrañable que lo hacía destacar entre el resto. Moisés había visto una gran cantidad de sufrimiento y depresión desde que se unió a este lugar en el 86. Borrachos que gritaban todo el tiempo, hombres y mujeres con enfermedades, trabajadores pobres que luchaban para vivir, eran cosas que veía a diario. Sin embargo, Bert era grande, afable y temeroso, como si no entendiera lo que le estaba pasando. Ellas lo describían como una rareza en el Detox Center, un enfermo mental en lugar de un alcohólico. Según ellas, era un alma pobre y fácil de agradar. Hablaba inglés mejor algunos días que otros. Desde que era un adolescente, Montoya había sufrido alucinaciones. Algunas le hablaban. Estaba asustado por el gran cementerio cerca del Detox Center. Los demonios, según él, lo llamaban desde el cementerio. A veces Bert escuchaba a su propio padre muerto, instándolo a quitarse la vida, para que pudieran estar juntos. Para los detectives Cabrera y Brown, quienes investigaban el caso de Dorothea en ese momento, no parecía haber mucho de qué preocuparse en el caso de este hombre desaparecido. Pero Valentín y Moisette defendían el caso de Montoya. Habían hecho de todo por este hombre. Se habían puesto en contacto con 28 agencias para tratar de aclarar sus diversos problemas legales y financieros. Había sido adoptado, en cierto modo, por el personal del lugar. Realmente le habían tomado mucho cariño. Y la manera en la cual desapareció era muy extraña. Valentín y Moisette dijeron que su mayor problema era que se dejaba llevar fácilmente. Simplemente aceptaría una situación hasta que se volviera intolerable. Dado esto y su débil estado mental, les pareció una bendición lo que ocurrió en febrero de 1988. Ese mes, las trabajadoras sociales habían oído hablar de la pensión de Dorothea Puente. Llevaron a Bert al 1426 de la calle F y Dorothea lo adoptó inmediatamente. Le hablaba con dulzura en español. Ella lo empezó a consolar, actuaba como si realmente le importase mucho. Les dijo que podía mejorar a Bert. Usaba bastante esa expresión, mejorar a alguien, más que nada cuando en realidad se refería a usar o deshacerse de alguien. Le dio una habitación con televisión y dijo que le prepararía comida mexicana. Durante varios meses todo parecía ir bien. Cada vez que Valentín o Moisette lo visitaban en esa casa, él se veía mejor físicamente. Traía el pelo cortado, peinado y la ropa limpia. Estaba siendo además medicado por un problema de la piel. Sonaba menos desconfiado de la gente. Pero a mediados de agosto pasó algo. Montoya volvió a aparecer en el detox center, enojado y confundido, diciendo que ya no quería quedarse en aquella casa. Dorothea estaba siendo cruel con él. El personal de detox realmente no podía hacer mucho por él. Al no tener otro lugar donde ponerlo, lo convencieron de que regresara a la calle F. Lo dejaron ahí el 16 de agosto de 1988 y nunca más lo volvieron a ver. La historia real de lo que estaba pasando con este hombre era que Dorothea primero se había ganado su confianza y luego aseguró el dinero que este hombre podría darle. Finalmente se deshizo de él porque se volvió demasiado problemático. Dorothea había encontrado otros usos para Berth y su gran tamaño. En algún momento de agosto de 1988, después de regresar a la calle F, se le ordenó a Berth que ayudara a Dorothea y a otro inquilino a descargar 65 sacos de cemento. Berth hizo lo que Dorothea le pedía. Cuando el conductor del camión que entregaba el cemento trató de hablar con Berth, Dorothea lo impidió instantáneamente. Ella dijo que Berth tenía problemas mentales y que ella era la única que podía hablarle. Dorothea ya había llevado a Berth a la oficina de seguro social, donde se hizo figurar a sí misma como la beneficiaria sustituta de Berth y así obtuvo el control de los cheques mensuales que recibía. Ella se paró junto a él mirándolo fijamente mientras firmaba. Lo vio hasta que terminó de poner el nombre de Dorothea Puente como sustituto. Además, Dorothea tenía el control de una cuenta fiduciaria de Berth en el Bank of America y la usó como fondo personal para sobornos. Por otro lado, ella abrió una cuenta mensual de alrededor 80 dólares para él en Joe's Corner, el bar al final de la cuadra, al 1400. Puente conocía muy bien al dueño de ese lugar y Berth usó la cuenta mensual que Puente le había dado para comprar dos o tres cervezas y burritos una o dos veces por semana. Eso era todo lo que Dorothea realmente le daba. Él hablaba poco y a la mayoría de los clientes y al camarero les pareció tímido. Hubo un incidente perturbador a principios de agosto, poco antes de que Berth intentara huir. Él llegó al bar alrededor de las 11 y media de la mañana, tomó unas cervezas, comió sus burritos y luego se desmayó. Tuvieron que llevarlo de regreso, media cuadra, hasta la casa de Dorothea. Fue como si Berth hubiera caído de repente en los efectos de alguna sustancia. Él nunca volvió a ese bar. Pero cuando Dorothea regresó a este lugar con una gran cantidad de cheques para cobrarlos, ya que lo hacía ahí, le preguntaron qué había pasado con Berth. Ella dijo que se había ido a México. Le dijo además al camarero que cancelara la cuenta mensual de Berth. Claramente, ella estaba diciendo que no regresaría. El 2 de septiembre, una joven que trabajaba en la sección de asuntos del consumidor de la sucursal principal de la oficina de correos de Sacramento, recibió una llamada sorprendente alrededor de las diez y media de la mañana. La estaba llamando un hombre que se identificó como Berth Montoya. Estaba asustado y tartamudeando muy nervioso mientras hablaba. Detrás de él, la joven pudo oír otra voz. Voy a poner su maldito trasero en la maldita calle, gritó esta voz femenina. La joven le preguntó qué pasaba. Y este hombre llamado Berth le decía, ella tiene mi cheque de seguro social y me está gritando. No puedo darte mi número de teléfono, vivo en la calle F al 1426. La empleada intentaba tomar notas mientras tanto, intentando escuchar a Berth por sobre los gritos de esta mujer al fondo, que claramente era Dorothea. Berth dijo que la persona que se encargaba de él en el lugar donde vivía le había quitado el cheque del seguro social. Sin embargo, la chica no podía escribir absolutamente nada de lo que este hombre le decía. Habló durante cinco minutos, colgó y luego volvió a llamar dos veces a primera hora de la tarde. Había silencio de fondo en esas llamadas. Berth insistió en que se hiciera algo para obtener su cheque del seguro social. Ella prometió investigarlo, pero nadie volvió a saber de Berth Montoya después de esto. Berth nunca llamó a ninguna de las personas preocupadas por él, pero Dorothea insistía en que se había ido a México a visitar familia. Claramente era algo bastante inusual para una persona que no podía ir más de una cuadra sin perderse. Después de pelear con Dorothea por última vez acerca del paradero de Berth, Moise recibió una llamada en el trabajo de un hombre que dijo que era el cuñado de Berth. Llamaba desde Utah y había pasado por Sacramento el sábado a recoger a Berth. Evidentemente a Moise le pareció extremadamente sospechoso y le dijo que quería hablar con él. La persona en el teléfono le contestó que Berth estaba enfermo y que no podía en ese momento hablar. Muy conveniente, la verdad. Según Dorothea, con respecto a esto, ella quería que Berth se quedara en la casa y que supuestamente Berth tenía muchas ganas de quedarse ahí. Pero al parecer su familia quería verlo y Berth por fin se fue con ellos. Después de aclarar esta situación, el hombre colgó. Moise le contó a Valentín lo que estaba pasando, pero ninguna de las dos realmente pensaba que esto fuese real. Nadie había oído hablar de ningún familiar de Montoya en Utah. Y para peor, después llegó una carta de este mismo cuñado hablando acerca de Berth. Lo raro es que el correo había llegado desde Rino, Nevada. El cuñado decía en la carta que Berth se quedaría con él y que no había más discusión. Dado todo esto, es que hicieron la denuncia a la policía. Algo que no supieron hasta mucho después es que Dorothea había usado al inocente de Berth para cavar las tumbas de los otros inquilinos. Como ya sabían, Moise y Valentín, él hacía lo que le pedían porque era ese tipo de persona. Era demasiado confiado, demasiado temeroso. A Dorothea se le volvió muy fácil de controlar. Durante el tiempo en el que Dorothea tuvo su pensión de nuevo, los inquilinos solían tomar tranquilizantes todo el tiempo, ya fuesen recetados u obligados por ella. El 11 de noviembre de 1988, la policía, ya con bastantes sospechas hacia Dorothea y las desapariciones que estaban ocurriendo dentro de la casa, fueron hasta ahí a preguntarle por un esquizofrénico cuya desaparición había sido denunciada por los servicios sociales y del que se sabía que a veces pasaba alguna temporada en casa de Dorothea. Ese desaparecido, como ya deben imaginar, era Montoya. Cabe decir que Dorothea durante todo ese tiempo estaba muy enfocada en trabajar en su jardín. Pasaba todo el tiempo trabajando ahí, había plantado un montón de cosas en lugares bastante específicos, que más bien eran señalizaciones de dónde estaban los cuerpos, de la gente que iba desapareciendo misteriosamente del lugar. Mientras se encontraban indagando en la propiedad, descubrieron un montón de tierra que había sido erigido poco tiempo antes. El jardín, justamente porque Dorothea estaba todo el tiempo ahí, era un área muy interesante para los oficiales. Y es cuando empiezan a cavar que descubren un cuerpo debajo de esa tierra. Sin embargo, recordemos que ellos estaban buscando a Montoya, no a nadie más. Sabían que había desaparecido gente, pero en realidad la persona de este caso era él. Y el cuerpo no era de un hombre. Se trataba de una de las inquilinas anteriores de la casa, Leona Carpenter. Leona era una mujer de 78 años que llevaba al menos dos meses residiendo allí y que también, de repente, se había ido. Cuando el juez fue notificado del hallazgo, ordenó proseguir con las excavaciones. Poco a poco, en total, se descubrieron siete cuerpos. Un tanto difíciles de identificar, pero que claramente habían pasado por esa casa como huéspedes. Poco antes de que se descubriera toda la escena, todavía no se podía arrestar a Dorothea, así que técnicamente tenía libertad de salir de la casa si así lo quería. Estos siete cuerpos encontrados pertenecían, aunque ellos todavía no lo sabían, a las siguientes personas. Álvaro Bert González Montoya, el discapacitado de 51 años. Leona Carpenter, una jubilada de 78 años. Dorothy Miller, una jubilada de 64 años. Benjamín Fink, de 55 años, el que de repente se fue una noche para no volver. James Gallop, de 62 años. Vera Faye Martin, una jubilada de 64 años. Y Betty Palmer, una jubilada de 78 años. Cabe decir que un tiempo después de que se la capturara, Dorothy dijo que todo esto no era su culpa y que, en realidad, esos cuerpos habían sido enterrados por otras personas. Después dijo que esos cuerpos eran de gente que se había muerto dentro de la casa, pero de causas naturales, que ya no tenían nada que ver con las muertes y que simplemente las había enterrado. Digamos que no había muchas excusas que pudiera poner en este punto. El sábado 12 de noviembre, Dorothy llegó al Hotel Clarion con la excusa de que tomaría un café ahí. Cuando el detective Cabrera, que la había acompañado, decidió irse, Dorothy envió a Macaulay, su amigo, el cómplice, afuera para ver si había algún otro policía cerca. Macaulay pasó por alrededor del edificio viendo si había alguna persona, no vio a nadie y se lo comunicó a Dorothea. Cuando estuvieron seguros de que la policía no estaba ahí mirándola, Dorothea y Macaulay inmediatamente toman un taxi hasta Tiny's Lounge, un bar que conocía al oeste de Sacramento, al otro lado del río. Después de eso, hizo todo un viaje para que nadie notase cómo llegaba a Los Ángeles. Ahí se quedó en un hotel dentro de la habitación 31. Estaba encerrada dentro del edificio porque entre más salía, más podría ser reconocida. Mientras tanto, los oficiales querían dejar toda la escena clara, por lo que siguieron buscando pistas. La casa era un desastre en ciertas áreas, pero especialmente en una de las habitaciones cerca de la cocina, la cual había estado casualmente cerrada con llave un buen tiempo. En una de las visitas pasadas de los agentes para controlar su comportamiento, habían descubierto en este cuarto, cerca de la alfombra debajo de la cama, un olor horrible, el cual Dorothea atribuyó a un problema con el desagüe o las cañerías en general, por lo cual el tema por un tiempo quedó ahí. Pero ahora, estando los detectives y el equipo forense en la casa, sin ella ahí y con siete cuerpos, se acordaron de la alfombra, la cual ahora estaba cambiada. Era una alfombra nueva que no tenía nada extraño. La sacaron entre dos personas, descubriendo que debajo se encontraba la vieja alfombra, de la cual salía un olor más terrible que antes. Tanto así que los hizo toser solamente de olerla un segundo. El cuerpo de Benjamín, si se acuerdan, al parecer se había quedado ahí por días, porque Dorothea no sabía qué hacer con él. Luego descubrieron un gran sobre dirigido a la doctora Dorothea Puente. Dentro había material para ayudar a identificar los siete cuerpos. En el sobre había una identificación médica de Bert Montoya, junto con un extracto bancario de Dorothea y Montoya y otra tarjeta sanitaria de Leona Carpenter. Dorothea Puente había querido mantener esta información especialmente separada. Aparentemente, en caso de que tuviera que presentar una identificación para las personas que ya no podían hacerlo, para seguir recibiendo justamente los cheques de seguro social o utilizar los beneficios de salud de un muerto. Dorothea tuvo que conservar los documentos correctos. El sobre también contenía papeles de asistencia a veteranos para Dorothy Miller, material de seguridad de ingreso suplementario para James Gallop, cartas para Vera Martin, cartas para Ben Fink, su tarjeta de salud y una tarjeta médica para Betty Palmer. Además, en toda la casa había una gran cantidad de cápsulas de tranquilizantes vacías. Era evidente que Dorothea había estado vaciando el contenido de estas en las bebidas de sus inquilinos más molestos. También habían encontrado por la casa varias fotos de un anciano de pelo gris con anteojos sonriendo. Ellos todavía no sabían nada acerca de Everson ni que el hallazgo del cajón en el riachuelo tenía que ver con Dorothea. El Departamento de Servicios de Salud de Sacramento ordenó una investigación sobre cómo Puente, una ex convicta en libertad condicional federal, también podría obtener asistencia médica para sus inquilinos y seguir cobrando los cheques de seguro social todos los meses. ¿Cómo a alguien se le pudo haber escapado esto? No sabemos realmente, pero hubo una investigación detrás de eso porque era inaceptable. La Administración de Seguro Social también quería saber, por supuesto, por qué había pasado eso. También se cuestionó si Dorothea podría haber enterrado más cuerpos en otra pensión, la cual ella había administrado antes, si se acuerdan, la otra pensión en la calle F al 2100. Esta era una casa muy grande, muy espaciosa, que ahora era propiedad de la familia que vivía en ella. Por lo tanto, sería molestar a esa familia para poder descubrir si había cuerpos ahí. Después de que Dorothea se fue, la familia nueva construyó otro patio y la policía no quería romperlo. Sin embargo, se hizo un sondeo de metales que no mostró signos de tumbas ocultas. El tema es que de todas formas podría haber cuerpos ahí debajo, pero no lo investigaron en ningún momento. Por su parte, Dorothea había estado caminando por la ciudad un tiempo hasta que decidió entrar a un bar. Ella se sentó en un taburete y pidió un vodka con jugo de naranja. Había un hombre en ese bar mayor con anteojos que se parecía mucho a Mervyn John McCauley, su compañero. Estaba sentado solo a la mitad de la semana, a media tarde, bebiendo en un bar. Un poco raro, igual que Dorothea. Ella no inició la conversación, sino que él le empezó a hablar. Después de que este hombre iniciara una conversación, ella pidió otro trago, tomó su bolso, su bebida y se trasladó a un taburete cerca de él. Ella le dijo que se llamaba Donna Johansson. Él dijo que era Charles Wilkes, un carpintero jubilado. Vivía solo en su departamento, acababa de comprar un cortador de vidrio y pensó que una cerveza le vendría bien. Charles quedó impresionado por el porte de la mujer, su inteligencia y su apariencia elegante. Les digo que, en realidad, Dorothea había escapado con su ropa más cara y había terminado caminando un buen tiempo por Los Ángeles hasta que entró al bar. Mientras tomaba, Dorothea le dijo a Charles que necesitaba arreglar sus zapatos. Ella le mostró el zapato y, evidentemente, estaba muy roto por haber caminado tanto durante los últimos días. Le dijo que su esposo había muerto hacia un mes y ella había llegado al sur de Sacramento el lunes. Quería dejar atrás su dolor, conseguir un trabajo, comenzar una nueva vida en una nueva ciudad. Charles la entendía, pero Dorothea continuó. Dijo que su suerte había sido terrible desde que llegó a Los Ángeles. No puedo encontrar trabajo. Estoy sola. Todo el mundo se ha aprovechado de mí desde que llegué. De hecho, comenzó a contar de más. Muchas más mentiras. Dijo incluso que el taxista con el que se encontró en la estación de autobuses era un delincuente, que se llevó cuatro de sus valijas y que solo le quedaba una bolsa de viaje. Sus zapatos, aparte, estaban desgastados porque había intentado encontrar durante mucho tiempo un buen lugar donde quedarse. Charles se ofreció a arreglarle los zapatos. Cerca de ahí había una tienda de reparaciones, justamente. Así que Dorothea le dio las gracias, le dio tres dólares de su bolso y se sentó a beber tranquilamente mientras él le sacaba los zapatos y se iba hacia esta tienda de reparaciones. Poco tiempo después, Charles regresaría y Dorothea le agradecería por haber reparado los zapatos. Charles se sentó entonces a tomar otra cerveza con ella y Dorothea le preguntó cómo se mantenía. ¿Qué hacía desde que estaba jubilado? Charles dijo que estaba enfermo y tenía seguro social. Grave error. Tenía artritis y emfisema y había sufrido dos accidentes cerebrovasculares. Recibía un cheque mensual por 576 dólares. Obviamente todo esto le quedaba perfecto a Dorothea. Absolutamente perfecto. Ella le dijo que podría conseguir fácilmente 680 dólares mensualmente. Le dijo que podía mostrarle cómo hacerlo. Le dio información sobre pagos de asistencia y agencias de servicios sociales para mostrar su experiencia. Para ese momento ya llevaban juntos una hora y media de conversación. Dorothea le hizo una propuesta a Charles entonces. Se notaba que él disfrutaba mucho de su compañía, así que le dijo, somos dos personas solitarias en una gran ciudad. No me queda nadie y a ti tampoco. Odio pasar las vacaciones sola. Se acerca el día de acción de gracias y deberías estar con alguien ese día. Charles asintió. Le dijo que suponía que sí, que suponía que era lo mejor. Ella le dijo que era muy buena cocinera y le preguntó por qué no le preparaba la cena de acción de gracias en su departamento. Charles realmente no sabía qué hacer. Se habían conocido hacía menos de dos horas y Dorothea le propuso compartir su departamento. Le dijo que podía hacerle la vida más fácil y arreglar el asunto con su seguro social. La vida juntos sería mucho mejor para los dos. Charles no estaba convencido en ese instante porque había pasado muchos años viviendo solo. Dijo que tenía mucho en qué pensar y que no quería realmente tener que enfrentarse a alguien más. ¿Qué lo pensaría? Dorothea, viendo cómo la situación se le escapaba de las manos, le preguntó si quería verse al día siguiente con ella. Si quería tal vez salir un rato más, disfrutar un poco más de la compañía e ir a comprar ropa porque claramente a ella se la habían robado. Así que intercambiaron números y decidieron que a la mañana siguiente saldrían juntos. Todo parecía estar yendo mejor para Dorothea. Otra vez. Por la noche Charles y Donna Johansson, que era en realidad Dorothea, terminaron de hablar por teléfono. Ese 16 de noviembre de 1988. Pero Charles no estaba solo en su departamento. Él estaba con un periodista de una estación de televisión local porque tenía muchas dudas. Durante la tarde, después de encontrarse con Dorothea y durante las primeras horas de la noche, antes de llamarla, Charles había estado tratando de recordar de dónde la tenía, de dónde la había sacado, por qué recordaba su cara. Su nombre definitivamente no le sonaba. Donna Johansson no era una persona que conocía. Pero sus rasgos, su pelo blanco, los anteojos redondos, los ojos oscuros y penetrantes, junto con la boca apretada, sabía que lo había visto en alguna parte. Se dijo a sí mismo que conocía a esa mujer. Entonces, pensando que tal vez habría sido en la televisión, alrededor de las siete y media de esa noche, Charles recordó haber visto a Donna en la televisión esa misma mañana. Entonces, llamó a KCBS TV y habló con el editor de asignaciones. Le describió a Donna y su interés en los pagos de sus beneficios. Le dijo también que estaba muy interesada en su vida de soltero. Por lo cual, el periodista Gene Silver decidió ir a su departamento para resolver el asunto. Un poco después de esta llamada, el periodista llegó al departamento de Charles con un diario y una foto de la fugitiva Dorothea Puente. Charles acordó llamar a la policía en ese instante y arreglar cómo la atraparían. Fue así como finalmente Dorothea fue llevada ante la justicia por última vez. Otra vez atrapada, intentando aprovecharse de alguien. Su juicio se trasladó al condado de Monterrey, California, en un cambio de movimiento local debido a sus abogados Sherry Clymo y Peter Blounting III. Las víctimas que se le atribuyeron durante este juicio fueron las siguientes. El primero fue Everson Gilmouth, jubilado de 77 años. La segunda sería Ruth Monroe, una jubilada de 61 años, a quien ya les describí también. Y el resto eran todas las víctimas ya descritas hace poco. En total eran 9 personas, como están viendo. El juicio comenzó en octubre de 1992 y terminó un año después. Se llamó a más de 130 testigos. Se sostuvo ante el jurado que Dorothea Puente había suministrado sobredosis de pastillas para acabar con la vida de algunos de sus inquilinos. La defensa, por su parte, llamó a varios testigos que mostraban que Dorothea tenía un lado generoso y cariñoso con esas personas. Los testigos incluyeron a su hija perdida, una persona que la estuvo buscando durante muchos años, una de las hijas que ella había dado a otra familia. Testificaron cómo Puente les había ayudado en su juventud y los había guiado a una carrera exitosa. Expertos en salud mental testificaron la crianza abusiva de Puente y la forma en que la motivó para ayudar a los menos afortunados. Lo cual bien podría haber sido verdad. Es real que tenía una conexión con las personas menos afortunadas. Es verdad que quería ayudar y que de hecho ayudó, pero hay una diferencia entre cometer un crimen menor durante unos 60 años de vida para terminar matando a nueve personas y enterrando en el jardín a siete. Para después, de una manera un tanto cínica, poner plantas sobre esos lugares y plantar encima de cada uno de ellos cierta planta para identificarlos. Es un poco inexcusable. Sin embargo, por todo esto fue un caso muy difícil porque a pesar de que había matado personas, de todas formas había mucha gente que la percibía como una ancianita buena que los había ayudado. El jurado deliberó durante un mes y encontró a Dorothea Puente culpable de tres asesinatos al menos, pero se estancó en un 11 a 1 para condenarla por todos los cargos, que eran nueve asesinatos en total. Finalmente, ambas partes acordaron la culpabilidad por dos asesinatos en primer grado con circunstancias especiales y un segundo cargo de asesinato en segundo grado. La condena se vería incrementada debido a los antecedentes penales de Dorothea. Luego de ese 11 a 1, el jurado se vio nuevamente estancado en 7 a 5, cada vez peor. Las diferencias ahora estaban dadas en que, ya condenada por tres asesinatos, había que determinar la condena, pena de muerte o cadena perpetua. El juez Michael J. Virga declaró el juicio nulo cuando el jurado reconoció que más deliberación no los iba a hacer cambiar de parecer. Bajo la ley de California, Dorothea Puente recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Uno de los jurados llegó a decir que ejecutar a Puente sería como ejecutar a tu abuelita. Lo veían así. Dorothea Helen Puente fue internada en el institucional de mujeres en California central y ella siempre dijo que era inocente de lo que la acusaban, pero nunca explicó por qué simplemente no podía llamar a la policía. La verdad es que ella nunca veía lo que hacía como algo grave, solía minimizarlo y disociarse de aquello que no le convenía. En 1998 ella comenzó a acodearse con Shane Buckby, quien llevó a cabo una extensa entrevista con ella en el transcurso de varios años. Dorothea comenzó a enviarle varias recetas y en 2004 el libro Cocinar con un asesino en serie fue publicado. Incluía una larga entrevista, casi 50 recetas y varias piezas de arte en prisión enviado a Buckby por la asesina convicta Dorothea Puente. En cuanto al tema de la casa en donde sucedió todo esto, ahora esa casa ha sido abierta como atracción turística en Sacramento, California, para recaudar fondos para una asociación sin ánimo de lucro que recauda dinero para restaurar casas en barrios del núcleo central de la ciudad. Durante el tour, los turistas pueden recorrer toda la casa, incluso la sala en la que la asesina drogaba y mataba a sus víctimas. Esta sala cuenta con una estantería, un sofá cama y dos alfombras. Además, en el Porsche trasero se encuentra un maniquí femenino que representa la figura de puente, vestida con un abrigo rojo y una pala en la mano. El abrigo rojo, por si no lo sabían y por qué no lo conté. Es uno de los abrigos más caros que tenía y además es con el que huyó de la policía aquel día hacia Los Ángeles, antes de que la arrestaran por última vez. Y bueno, hasta acá llegamos con el caso de Dorothea Puente. Díganme qué opinan de esto. De hecho, en realidad me quedé corta porque podría haber hecho más partes. Siendo sincera, leí el libro del fiscal que estuvo pidiendo el caso, que estuvo en una parte del caso hasta el juicio, que lo presenció todo. Es excelente porque tiene toda la información de una de las personas que lo investigó, así que es tremendamente útil. Pero aparte, no leí el libro de la cocina. Eso podría haberme dado mucha más información, pero ya está. Con estas partes son suficientes. Si quieren ir a leer eso, pueden ir a hacerlo. Dorothea Puente falleció el 27 de marzo del 2011. Así que si quieren leer ese libro, no le están dando nada de plata a Dorothea porque ya no está viva. Por cierto, también se considera que sus víctimas fueron en total unas 15 y no sabemos si mató a más personas. Solo conocemos a las personas de las cuales fueron reportadas las muertes y las personas que estaban enterradas en la casa. Pero podría haber sido mucho más. No tenemos esa información, así que no puedo asegurarles nada. Así que hasta acá llegamos. Díganme qué quieren ver a continuación. Los estoy leyendo desde las sombras, como ya saben. Acá están mis patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.